Se llegó el casero, se vende un escaparate, cuatro sillas y una caula, un brimbo de medio uso, un juego de domino. Y el catre, ¿pulí? El catre yo no lo vendo porque de ese ruedo el mollo. El catre yo no puedo pagar la casa y me tengo que mudar, voy a vender los corotos porque no pienso emigrar. No puedo pagar la casa y me tengo que mudar, voy a vender los corotos porque no pienso emigrar. Voy a hacer un avisito económico y ligero, a ver si vendo los muebles que no se llevo el casero. Voy a hacer un avisito económico y ligero, a ver si vendo los muebles que no se llevo el casero. Se vende un escaparate, cuatro sillas y una caula, un brimbo de medio uso, un juego de domino. ¡Cate!